¡Ay, gordito! ¡Qué bueno que llegas! ¡Mira! ¡Ayúdame, ¿sí? ¡Se me cayó! ¡Ay, gracias, mi amor! Y por suerte que llegaste, porque mira, iba a lavar la ropa y no hay agua. Acompáñame a lavar al río, ¿sí? Ay, no, no, no. Mira, yo vengo cansado. El trabajo no... ¡Habamos que pereza otro día! ¡Hombre, no seas así! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ay, yermito! ¡Sogrita! ¡Se me cayó la ropa! ¿Qué pasó? Porque últimamente no está llegando el lago, yermito. ¿Será que me acompañas a lavar al río? Como ya te veo descansando, me gustaría que me acompañaras a lavar la ropa al río. Y así, de una, me enseñas a nadar. ¿Por qué? No sé. Sí, sí, yo, Solita, yo la acompaño a ustedes del fin del mundo. Dejen un ratito, este, me, 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 me cambio de ropa y nos vamos, ¿ya? Espérenme lo que te ve. ¡No semele! ¿Y este? Ya, ya, espérenme ahí, espérenme. ¡Pompom! ¡Ven! ¡Pompis! ¡Ven! ¡Sogrita, ahora le toca a usted que me ponga a mí! ¡Pompis! ¡Pompom! ¡Pompom! ¡Pompom, ven! Dice, sí, ya, ya, voy, Solita. ¡Pompis! Yernito, ven para que me ayudes a lavar, para así acabar rápido, para que así me enseñes a nadar. ¡Ven! ¡Muévete! ¡Y ya! ¡Ay, madre! Para mí esto es pan comido. Quítese para lavar yo, quítese, quítese. Ya. ¡Quítese, quítese! ¡Quítese, quítese! ¡Ja, ja, ja! ¡Te espero, bomboncito! ¡Ven! ¡Que el agua está riquísima! ¡Pompom! 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 ¡Dermito! ¡Préntame! ¡Pompom! 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 ¡Ay, Solita! ¡No se me vaya a apretar todavía! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Ah! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Pompom! ¡No! ¡Que estaba encantado! ¡Pero, mi amor! ¡Ay, mijita! Lo que pasa es que me estaba ayudando a lavar la ropa. ¡Y me acaba de salvar la vida! ¡Sí, mi amor! Así fue. ¡Ah! ¡Que andas muy comedido! Entonces, te fuiste a lavar mi ropa que está allá y lavas toda la ropa de mi mamá. ¿Te oíste? ¡Vamos, mamita! ¡Vamos! ¡Bien lavada! ¡Ay, madre! ¡Eso me pasa por comedido! ¡Ah!